Mujer ¿Qué tal eso? ¿Verdad? 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 Se les va a ir. No, vamos a ir a la hora. Ata que se ve? ¡Aranzad! ¡Bentian! despedida eso sir carajo un video No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, wow. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mochita Es un poco de color No hay mucho más de color No hay agua 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 Cierto, no hay agua Aún, 5 pedazos no 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 ok no 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 ha kakunti rin uli natin meron na din kasi ay madami dami na rin pala puro bali natin natin yun guys tabi muna kami magbabangit na tayo yung sinisilip na dyan magluluto daw tayo kakain tayo ng kaunti at syempre na uli o hindi kakunti pa na nanay eh eh dyan din yan ayan nakakunti po yun mga kasama natin o at yun ayan yun abalone abalone o malalaki malalaki ng abalone malalaki yun ah tingin ah tingin ah yun mga badyaw mga badyaw jememe magkatakaw mga badyaw o ng lalaman o yang hula aa ulic kanaka gars hindi uposan walang awa ha 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 yun kaya es un bambang yon anoyin mo yon, pangalang pangalang mo yon jumenta pulutan guys guys pulutan pagkatak ay nakawa ay nakasik, talon ay nakasik 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 wala tayong pangbang eh dami nanti tunat ah dami later daw, later sajumpeng yon hay nakasik ay nakasik ay nakasik ay 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 no, 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 no ¡Haz! ¡Haz! ¿Cómo está? No puedo. ¿Cómo está? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ponoo! ¡Ah! ¡Kainan a bambangin ng tat! ¡Dapat! ¡Karami! ¡Eh! ¡Hehe! ¡Bonfire!